Cuando te llamé Y es en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú sufrirás lo que yo suplí por ti Tenía loco mirarte sin saber por qué Y ahora me llamas y me quieres ver Me juras que has cambiado y vienes de volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Ahora me llame de amor Y nada más que hablar No, yo perdí Te tengo con quien ganar Así que no hubo nadie que te diera lo que yo pedí Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso compito que estás aquí Pero ha pasado tiempo y yo también me llamé Si no supiste amar Ahora te puedes marchar No, yo perdí No, yo perdí No, yo perdí Yo perdí, ya tengo con quien ganar De seguir a volar y que te diera lo que yo perdí Que nadie te ha cuidado como te cuidé Por eso se concuerdo que estás aquí Pero pasado tiempo yo también canté Si no lo supiste amar Ahora te puedes marchar Y si no lo supiste amar Ahora te puedes marchar Y si no lo supiste amar